La Cámara de Comercio Ecuatoriana del Sureste de Estados Unidos inició una nueva etapa de expansión. La organización que funcionaba originalmente en el estado de Georgia y que atendía las necesidades del sector empresarial en dicha entidad ha decidido crecer y ubicarse en distintas ciudades para agrupar el sector comercial ecuatoriano de todo el sureste. La organización que abrió una nueva oficina en Charlotte, Carolina del Norte, también estará ubicándose próximamente en Carolina del Sur, Alabama, Tennessee, Mississippi y al norte del estado de la Florida. El presidente general de la Cámara, Julio Moreno, manifestó que se sienten orgullosos de contribuir y hacer puentes entre las personas. Por su parte, el cónsul del Ecuador en Estados Unidos, José Luis Jacome, precisó que continuarán trabajando con la comunidad para apoyar los emprendimientos y el desarrollo turístico.